Martín, ¿verdad? Vemos que ya llegó el del Sexemún, ocho nomás patrullas, ¿verdad? Sí, fueron ocho de la primera partida de Subsemún. Precisamente el día 31 del mes pasado se venció requisitos hacia los municipios para solicitar la segunda partida, ¿no? Que es haber cumplido con las metas que nos establecieron. Ya se llevó la documentación, ya nada más en espera de que nos den como aprobados o reprobados. ¿Vienen nomás patrullas más? No, el recurso ya está etiquetado, es para control y confianza, prevención al delito, capacitación. ¿Eso es parte del Sexemún? Sí, del recurso. ¿Algo más, señor Víctor? No, pues todavía son órdenes, quisiéramos bajar el índice delictivo, el robo a vehículos está a la baja totalmente. Vemos mucho patrullaje en la ciudad, ¿no? Sí, 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 ojalá y fuera más, ¿no? Ojalá y fuera más. Información en cómo es Palacio Durán.